Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf en su versión confinamiento, feliz cuarentena o apocalipsis zombie, como me gusta a mí hablar. Esta es la segunda vez que empezamos porque se me ha olvidado grabar al principio, pero ya estamos aquí. Así que nos lo sabemos y va a salir fluido, simpático, agradable y muy dicharachero. Estoy con dos tipos encantadores, amigos míos y muy buena gente. Voy a empezar por el doble campeón de España, que suena bien José, doble campeón de España, Alfredo García Heredia. ¿Qué tal estás, Alfredo? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos pasando estos días en casa como tiene que ser. Y don José Fidel Fernández y Fernández, Handicap 36, profesional. Dígame usted, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Encantadísimo estar con un campeón, campeón, como Alfredo. Y más en una época así que hay que decir que es un placer, es un placer. No, buena gente. Yo lo comentaba antes y lo repito ahora. Estuvimos en aquellos tiempos en los cuales se podía salir una cerveza. Aquí afuera en la terraza tomando una cerveza, qué tiempo, qué... Cómo se echa de menos, además. A mí me acuerdo que le pregunté, ¿pero tú te puedes tomar una cerveza? No, no, es que es bueno tomarse una cerveza, me decía. Una, claro. No dos litros, pero una está bien. Sí, sí. Y estuvimos charlando de esa filosofía de vida que tienes, que es siempre estar con una sonrisa. Yo recuerdo que hablábamos en algún caso de que tus propios compañeros te decían que cómo era posible que te había salido una mala vuelta un día, que cómo podías estar sonriendo y tal. Yo creo que es tu manera de afrontar la vida, ¿no? Pues eso es. Es mi manera de ver las cosas. Es verdad que la trabajé... Eso se trabaja, no viene de la nada. Y bueno, es una manera de ver todos los aspectos de la vida, personal, profesional, que a la larga te ayuda a superar situaciones complicadas y a llevar una vida más feliz, más calmada, más pausada, con mucho equilibrio en todos los ámbitos. Y bueno, pues muy contento de seguir ese camino y esperemos seguir así. ¿Cómo lo estás llevando en esta época de confinamiento y de falta de...? ¿Estás haciendo algo de golf, algo de entrenamiento físico, mental? Sí, aquí en casa moviendo algunos muebles queda espacio bastante y puedo hacer... Quería que los levantabas, tío. Puedo hacer algo de ejercicios con pesas, con gomas, estiramientos... Es verdad que hay días que no me apetece y no lo hago. No soy de los que cuando la cabeza no está para ahí no lo hago. Es verdad que otros días hay que esforzarse y hacerlo. Y bueno, pues el swing estará oxidado cuando volvamos, pero bueno, como viene pasando habitualmente, vamos poco a poco y seguro que con un poco de aceite y vídeos a mi entrenador volveremos otra vez a estar a tono cuando se puedan disfrutar los torneos que me imagino que serán a partir de julio, agosto, todo muy concentrado. Todo muy concentrado, además, claro. ¿Qué dice tu entrenador, que es primo tuyo, no? Sí, sí, sí. En Nueva York, ¿qué te dice? Bueno, habló con él bastante. Él está en el estado de Nueva Jersey y bueno, habló con él. Tenían previsto... Los campos de golf están cerrados, por supuesto. Allí pueden hacer un poco más de vida normal, pueden salir a la calle, pueden hacer ejercicio. No están abiertos ni bares, ni restaurantes, supermercados. Es como aquí, pero simplemente que se puede salir a la calle, que no hay restricción de que la gente no salga a la calle. Y bueno, los planes que tiene el campo de golf de Liberty Nacional para abrir, se están preparando, pues en principio hace un mes se llevan a abrir el día de abril, ahora lo están dejando para mayo. Bueno, va retrasándolo porque dependen de las decisiones del gobernador de cada estado en particular. Y con todas esas nuevas normativas que van a salir para la práctica en concreto del golf, de medidas que hay que tomar en los campos de golf, que comentaremos ahora si... Sí, yo creo que sí, que me ha hecho la pena. Aquí ha ganado Andrés Sánchez de Atalaya, que tú lo reconoces los dos perfectamente. Y habló Pablo Mancilla, el presidente de la federación, de mediados de junio, finales como posibilidad de que todo... Bueno, que empezara a jugar la gente, no sé si los torneos, porque precisamente de eso era lo que queríamos hablar, ¿no? Que han llegado unas normas de la búsqueda, que además Alfredo conoce, las ha estado leyendo, para los torneos que se nos vienen en algún momento, ¿no? No sabemos cuándo. Eso es, sí, sí, sí. Así, bueno, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, pues, quitar los rastrillos de los bankers, el buggy no se puede compartir... Bueno, una serie de medidas para evitar, digamos, el contacto un poco más cercano y, bueno, a ver cómo resultan los primeros días de golf. Y, hombre, la parte que me toca a mí personalmente, pues, que los torneos profesionales vuelvan a disputarse con... No van a ser con normalidad, me imagino que habrá cambios, pero, bueno, cuanto antes se vuelva a la competición, pues, mejor. Que, evidentemente, va a haber problemas con todo, con patrocinio. Nosotros estamos teniendo problemas con patrocinios. Sí. Y me figuro que los jugadores, los campeonatos, la USGA, la PGA, todo el mundo va a tener problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, yo creo que también, pues, un poco como en el fútbol, a lo mejor derechos de televisión, hacer dos torneos la misma semana o muy seguidos. Va a ser difícil, difícil de gestionar por, bueno, por el European Tour, el PGA o la Real Federación Española de Golfo o las territoriales va a ser... Se van a cometer errores, estoy seguro que no, porque es algo nuevo, pero, bueno, si se cometen los mismos errores posibles, mejor. Y que vaya todo encaminado a... a que vuelva todo cuanto antes a la normalidad. Sí, yo comentaba antes de empezar que hablábamos entre nosotros tres y yo decía que cómo serán las duchas después de acabar un torneo. Nadie se irá a la ducha. El miedo que significa eso, ¿no? A lo mejor te dicen que no las puedes abrir tampoco, las mismas duchas. Y la entrega de premios y esas cosas, pues, a lo mejor tiene que ser un espacio muy abierto o con un aforo limitado. Yo pienso incluso que los sitios públicos de bares y tal, si se abren, se van a abrir con la mitad de aforo. O sea, ¿qué foro tiene este establecimiento? 50 personas, pues, más de 25 personas puede haber dentro o más de 20. Y en el gol yo creo que va a ser más o menos lo mismo. Partidas de cuatro va a ser complicado. Partidas de tres y no te acerques mucho. Porque lo que hemos hablado antes, la bandera. Saca la bola del hoyo. Sí, sí, sí. No se podrá tocar la bandera. Sí, sí. Bueno, vendría bien que dieran algún golpe extra también para... Para, por lo menos, para pasar estos, estos, ¿no? Si te cae el bánker, pues, tienes un golpe extra en el hoyo. Ya que no se... No lo puedes ni mover. Es que no va a ser divertido. Y una de las cosas que yo ya estoy oyendo mucho últimamente son los robots en los restaurantes y los bares. Que, evidentemente, es la manera de que los empleados no se contagien, pero también que desaparezca el empleado. Desempleo. Y produzca el desempleo. Bueno, no sé. Desde luego tenemos un mundo por delante distinto, eso está claro. Diferente, diferente. Diferente, diferente. Oye, les mando a Golfi. No tiene coronavirus, pero es carnívoro. Suscríbanse, anda. Suscríbanse que les estamos entreteniendo, divirtiendo. Estamos con ustedes. Estamos viendo cómo vamos a poder jugar al golf por internet, que también lo estamos preparando. Síganos, que se van a divertir. Volvemos ahora mismo. No se me vayan, que todavía nos quedan patrocinadores y consejos. Gracias. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantéis a Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España, de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien. Vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesasillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumoa 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri21 se lo va a dar y específicamente Centuri21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centuri, con Y, 21, con número, punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? A-HIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. ¡Volvemos! Aquí estamos de vuelta y estábamos diciendo, ¿y ahora de qué hablamos? Y José Miguel ha dicho una cosa que es interesante. ¿Cómo nos vemos de...? Cuéntalo tú. Nada, que cómo nos podemos ver de aquí a dos, tres meses, o como tú has dicho, Mariano, también de aquí a tres años, ¿no? Que vamos ahora mismo día a día, pero que también es bueno, ahora en tiempos que estamos encerrados, visualizarnos un poquito de aquí a dentro de un tiempo. Bueno, que si vivimos el día a día, pues el día a día estamos viendo que hay muchas palabras negativas y el éxito de seguir vivo y de seguir para adelante es tener palabras positivas, o sea, aspectos positivos. Entonces creo que es una buena manera de reflexionar y de mantenerte vivo, por decir de alguna manera, el pensar de aquí a dos, tres meses de forma objetiva, ¿eh? Tampoco vamos a decirnos que vamos a estar en el Caribe. Esa ilusión la digo yo siempre, ¿sabes? No he salido de España todavía, o sea que... Entonces tú, ¿cómo te ves, José? Venga, ¿cómo te ves? Yo me quiero hacer la intención de que de aquí a dos, tres meses nos sentemos tomándole una cerveza y que recordemos esto como una pesadilla, como algo que nos ha hecho más fuertes, algo que nos va a hacer mentalmente, incluso yo creo que mejores personas principalmente, habrá algunos que yo creo que se salga su mala leche ya para toda la vida, pero yo creo que vamos a estar tomando una cervecita y recordando esto como una pesadilla y como si hubiese sido eso, un parón grande y para adelante otra vez a seguir funcionando y todo este tiempo que hemos perdido porque no hemos podido hacer un gol ni otras cosas, la tiras para adelante y a recuperar lo antes posible. Alfredo. Pues mira, yo me apunto a la cerveza, pero justo después de mi jornada de pesca mañanera. Yo me apunto a la cerveza, pero después de mi jornada de pesca. Sí, 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 sí. Después de la cerveza, pues ya veremos. Pero bien, bien, me parece una buena visión de cómo podemos estar dentro de dos, tres meses. Yo creo que vamos por ahí, que dentro de dos, tres meses miraremos atrás y, oh, madre mía, cómo fue aquellos dos meses de confinamiento, todo lo que pasamos, bueno, las familias, los niños. Yo creo que dentro de los tres meses estaremos mejor en general, en toda España, a lo mejor sin poder hacer viajes a otros países o, bueno, mucho turismo o moverse un poco por tu zona nada más, pero, bueno, creo que será un alivio para todo el mundo por lo menos poder decir, bueno, pues me voy a, cojo el coche, me voy a 30, 40 kilómetros y doy un paseo o, no sé, o voy y vuelvo en coche. Algo que tengamos un poco más de libertad, incluso tomarse una cerveza, a lo mejor no en un bar, pero, bueno, llevártela de casa, sentarte en un banco mirando, pues, a la montaña, al mar, a un parque donde tú quieras y tomarte esa cerveza. Entonces, bueno, eso sería muy agradable, la verdad. Está en un campo de gol, ¿verdad? Poder ir a tomar una cerveza en un campo de gol. Eso es. Aunque te lo lleves tú. Aunque te lo lleves tú, sí, sí. Sentado en el patirí, ¿eh? Sentado en el patirí, mientras entrenas un poco una cervecita y sientas ahí tomando el sol. Eso es, eso es, dar unas bolas, bueno, volver un poco a ese ritmo de vida que llevábamos antes, pero un porcentaje muy pequeño. Bueno, yo no lo tengo muy claro. No es que sea pesimista, sino todo lo contrario. Creo que, os lo comentaba además antes de empezar, creo que se van a equivocar. Que esos pesimismos que hablaban de que hasta el año que viene no va a haber una vida normal, que la gente que estamos unidos al turismo o al viaje en general y por tradición a tomar una cerveza todos los días, pues vamos a seguir haciéndolo y muy pronto, porque todo esto va a cambiar y va a cambiar porque siempre hay alguien que se sale de todas esas previsiones negativas que saca el gobierno, Harvard y la universidad de Lobaina, por dar una universidad. Y siempre hay alguien que se pone a investigar y que de casualidad, generalmente de casualidad, encuentra algo que cambia todo esto y se acelera el proceso y se mejora. También hay veces que se equivoca y saca un virus que se llama coronavirus al mundo y lo jode. Pero esta es otra historia, yo creo, que ya la contarán con más detalle. Pero yo creo que todo esto, de aquí a final de año, personalmente creo que se ha acabado y volveremos otra vez a... Espero que de otra manera volveremos otra vez a poder disfrutar de la vida como la conocíamos, pero bueno, un poco más humana. Yo creo que nos ha hecho a todos un poco más humanos, ¿verdad? Esta historia. Yo no le he dado las gracias a tanta gente últimamente en mi vida. Siempre era de agradecer, ¿vale? Pero ahora es que además lo valoro. Valoro que estoy vivo, como decía José, valoro que la gente... Joder, que te trae el pedido a casa. Que se juegan la vida por ti en una moto para traerte las cebollas y una botella de vino que te entregan en el corte inglés. El director, como el otro día me entregó, el director del Hipercor, me vino con un carrito que había encargado por internet. Soy el director, si necesita cualquier cosa y tal. ¡Sus! Muchas gracias, oiga. Yo, por supuesto, con una escafandra de golf, esta de... el traje de lluvia, un parapeto por aquí, la mascarilla, un gorrito de la Federación Española de Golf, ahí calado y tal. Y el otro, cuerpo descubierto y con una mascarilla y unos guantes, nada más. O sea, y eso lo hacía todos los días, ¿no? Entonces, bueno, jugarse la vida por ayudarnos a los demás, no solamente lo están haciendo los sanitarios, que tela, ¿eh? Sino toda esa gente que está haciendo que podamos comer, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es, así es. Muchísima gente que no se ve, el que te trae las cosas a casa, los supermercados, la gente que te quiera trabajar ahora. Sí. Creo que se ha arriesgado y, bueno, que se sabrá en un futuro, bueno, recompensar, lo veo más difícil, recompensar de alguna manera todo el esfuerzo que están haciendo, pero, bueno, creo que eso quedará ahí en la memoria de todos los que estamos viviendo esta situación. Seguro que sí. Seguro que sí. De todas maneras, muchas veces se recuerda más el agradecimiento personal que el agradecimiento monetario. O sea, al final, el dinero se canta y se va y, sin embargo, el agradecimiento de una persona, esa expresión, de esos ojos, de esas palabras, al final, eso se te queda en la mente y eso perdura mucho más que el económico. y al final se va. Y yo creo que lo que tú dices, no, Mariano, el desagradecimiento, ese esfuerzo que está haciendo toda esta gente, eso de nuestras mentes no se van a ir. O sea que, yo creo que eso va a durar ahí aunque el decidimiento no sea monetario salgamos más de una manera o de otra, pero esos sentimientos, ese buen hacer, esa bondad que hemos un poquito perdido, yo creo, en la sociedad, corriendo a nuestra bola, a nuestro interés, yo creo que eso se ha retomado un poquito y habrá que sacar eso, las partes positivas y ya está de todo, de todo esto principalmente. Oye, Alfredo, ¿tienes previsto algún torneo para julio, agosto si todo va bien? Bueno, pues, fechas hay, pero no, no, no se puede prever nada porque no, porque es que no, 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 en teoría iba a jugar el circuito del PGA Tour de Canadá, pero, bueno, me tuve que borrar porque no voy a poder jugar, hay varios challenge que se cancelaron, otros se aplazaron, el de Valderrama, el torneo del Estrella Dams se pospuso en teoría para octubre, no, no hay, día a día, no hay nada, es día a día, es ver cómo evoluciona esto, qué dicen las autoridades, cuándo se puede hacer deporte, cómo es la vuelta, digamos, a cada uno a su profesión y vivir al día y esperar a que podamos planificar un poco lo que queda de año. Pues si le parece a José, que estoy seguro que sí, que le parecerá bien, pues que se venga un día y charlemos, no sé, si esto va muy deprisa y podemos jugar, pues un día que ya estés haciendo un torneo, si Dios quiere, y si no, si continuamos confinados y hartos, pues podemos charlar aquí un poco y entretener a los demás y entretenernos nosotros, ¿os parece? Claro, sí, sí, por supuesto, aquí siempre nos podemos ver y bueno, si todo va normal y en octubre pues el Estrella Dama o el Open de España siguen adelante, pues ahí nos podemos ver y podemos hacer algo divertido. No sé si nos daremos un abrazo, pero por lo menos el codo lo daremos. Bueno, en un espacio abierto con un par de metros de distancia y bueno, seguro que podremos recordar esta conversación en el de octubre, a ver si acertamos en nuestras predicciones. Es un trato, ¿verdad José? Totalmente, me apunto. Bueno, pues yo creo que si os parece bien hasta aquí hemos llegado y el iPhone de Alfredo se ha caído, ya ha vuelto. ya está, queda un poco la batería. Bueno, no es patrocinador del iPhone, no es patrocinador, así que no es. Oye, muchísimas gracias por haber venido a los dos, muchísimas gracias por haber sido tan majos y tan simpáticos como soy siempre y cuento con vosotros cuando queráis otra vez, ¿vale? Por supuesto, me encantado de estar aquí saludando a amigos y con ganas de volver a Pozo Blanco a probar ese jamón y toda esa gente que nos trató, que nos trató, vamos, increíblemente y se echa, se echa de menos esos tiempos. Y se echa, sí. señoras, señores, estos señores volverán cuando ellos quieran, el jamón volverá muy pronto, estoy seguro, y nosotros también, en dos días estamos de vuelta. Gracias por estar ahí, chao, gracias, adiós, adiós. Chao, chao. ¡Vamos Coaching Gold, Radio Televisión! Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de las manos de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado, siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión y Televisión por la Casa